Mi hijo, mira esto. Ábrelo. Pero aquí no hay nada. ¿Cómo te sentirías si alguien te hace ese regalo? ¿Cómo que cómo me sentiría? Mal porque está vacío y no era lo que yo esperaba. ¿Y sabes qué? Así mismo es la vida. No todas las personas vienen llenas de lo que tú crees. No todas las personas son lo que tú esperabas. Porque así como tú pensabas que ahí había un lindo regalo y no hay nada dentro, así mismo hay muchas personas que tú la ves muy linda por fuera, pero al final no son lo que tú esperabas. Por eso acostúmbrate a abrir regalos vacíos sin que te sorprenda. Acostúmbrate a no esperar nada de nadie. Porque quien vive de ilusiones muere de decepciones. Y muchas veces de quien más esperas es el que menos recibes. No lo olvides porque te lo digo yo. Nunca esperes nada de nadie. Solamente de Dios.